Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Sao y el día de hoy continuamos con Sly Raccoon Y bueno, como bien sabéis, en el anterior vídeo nos habíamos quedado por aquí, así que vamos rumbo a China chicos, por fin ¿Qué si Bentley? Entonces, estos le rechazaron al verle vestido con harapos Humillado, el rey panda se vengó de ellos empleando el arte de la pirotecnia para realizar críferes Los cinco malvados le reclutaron como artificiero y desde entonces su toque explosivo fue temido en todo el mundo Se rumorea que está perfeccionando sus técnicas de pirotecnia en las montañas Kunlun, al oeste de China Sly Coopering Uy Sly Coopering Fire in the sky Fuego en el cielo Oh my goodness chicos, fuego en el cielo, que nos esperará en este gran mundo Un ascenso peligroso, gente Ya para empezar, algo peligroso chicos, me encanta Bueno pues, por ahora hay como un tipo allí, no sé lo que es, pero vamos a por él Ah, que es como un mono, perfecto Bueno pues, monos, no toquéis los huevos, por favor Fuera Eh, vale He dicho que fuera Bueno chicos, eh, os quería decir también que este es el penúltimo mundo, ¿vale? O sea, también Bueno Vale Oh, Dios mío, es horrible Esa fogaldea acaba de quedar sepultada por la nieve El cohete salió de esa estatua gigante Y me ha puesto lo que quieras a que lo encendió el rey panda Tengo que encontrar la manera de subir a toda velocidad desde que ese loco entierre otra aldea Pues vamos allá chicos Eh, bueno, como estaba diciendo Este es el penúltimo nivel, ¿vale? Luego ya es otra cosa, otro nivel maribel Bueno, ya lo veréis Pero bueno, en principio Bueno, aquí estoy Que ese especie de mono me mató con sus putísimas balas de nieve Y estaba diciendo que el próximo mundo es otro nivel maribel O sea, no es como estamos acostumbrados, ¿vale? Y bueno, no puedo deciros más porque si no ya os spoileo Pero bueno, que es épico En resumen Chicos ¿Vale? ¿Cómo paso yo por aquí? Vale, vale, vale Eso se dice, ¿vale? Eso se dice Ey, no me tiréis No me tiréis Mierda Das He perdido la herradura, chicos Estoy gafe Como siempre, básicamente Eh, vale Me acabo Me estoy volviendo invisible ¿Qué cojones? Aparte de que nos están tirando Bueno, chicos Me han vuelto a matar Y bueno, me estoy volviendo invisible No sé por qué, coño Pero vale Y por favor, no No me lancéis esas cosas No me gusta Por favor, no No me gusta Hay don like Hay don like Madre mía Madre mía Eh, eh, eh Eh, eh Maribel Gustavo Sodes unas merdas Aquí estoy Maribel y Gustavo Me tocaron un poquito A los Gustavos Pero ya está Maribel y Gustavo Son unos monos Que se dedican A lanzar a sus hijos Como si fueran Bolas de nieve Un poco cruel, ¿no? Pues son unas mierdas Así de claro os lo digo Maribel, Gustavo No os paséis con vuestros malditos hijos No los maltratéis De verdad En resumen Vuestros hijos Son buenos peoples No merecen morir Y este mono Es un mono Eh, con cara de Subnorcio Eh, hola Eh, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo Adiós, Pepe Eh, vale Nos vamos por aquí Y por aquí no puedo Porque es la caja fuerte Amigo Por aquí No Eso se dice antes, hombre Eso se dice antes Chao, Gustavi Gustavi Alonso Chao, hombre Chao Vete a cagar, hombre Vete a cagar Un buen rato largo No me detectas En la ventana Bien, chicos Este hombre Está por tocar los huevos Básicamente Bueno Estos tres hombres Por ahora Me da a mí Que me van a dar Mucho juego A mí, ¿no? Eh, me vais a molestar ¿No? Me vais a amar ¿No? En resumen En resumen Ahí, Malerison Me aman, chicos Pero bueno Se van a tomar por culo Como bien veis Y nada Maltratadores de monos profesional Ja, ja, ja Perfecto, chicos Ya tenemos la llavecita Como bien veis ahí Y por ahí lo de la caja fuerte Que me chupa Un huevo y medio Pero bueno Respetemos, chicos Respetemos Eh, vamos por aquí A coger la llave, ¿no? Y a la caja fuerte Que le den Básicamente porque Tú vienes a tocar los huevos, Gustavo Dios mío, ¿eh? No podrás pasar por la puerta de seguridad Sin una de las llaves del tesoro del rey panda Por allí hay una... Pero está muy vigilada Una llave Marchando Mira, Bentley Vete a cagar Dios mío Que necesitamos una llave ¿Quién lo dice? Lo dices tú, ¿no? Y ya como lo dice Bentley Dios mío Joder Vamos Que voy jodido, ¿no? Por favor Tú por otro lado Por favor Deja de tocar los huevoncios Eh, a ver Pepe, Gustavo Otro día nos vemos Otro día tomamos un café Oh Pero ahora mismo Me quiero largar a mi casa ¡Y llavecito, chicos! Otro día tomamos un café Con Gustavo Y con Pepe Pero hoy no, chicos Otro día Y pues nada Tenemos que ir por aquí, ¿no? Tenemos que volver O si no, Gustavo y Pepe Nos van a violar Bueno, Gustavo son los otros Madre mía Estoy liando Estoy liándote a la Maribel Me estáis liando, chicos Los que me estáis liando Sois vosotros Al final os quedáis sin café, ¿eh? Venga, hombre Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Creo que sé cómo subir A la parte de arriba De esa estatua gigante Pero, por desgracia Esta compuerta reforzada Del techo lo impide No hay problema Por aquí parece que hay Un montón de artillería Solo tendré que encontrar Unas cuantas llaves más Para hacerlo Perfecto Pues vamos a por las llaves ¿No, chicos? Eh, vale Por ahí hay una misión No sé cuál es Pero vale Está dormido, chicos Gustavo, despierta ¡Hombre! El inimigo invisible Pues vamos a hacer esta La primera que me ha salido, ¿no? Bueno, la primera que me dio por hacer Así que vamos, chicos Vamos allá Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Vamos por aquí Nada, vamos Este parece un buen sitio Para probar tu nuevo movimiento De invisibilidad Sí, ya lo sé Mantén pulsado el botón círculo Para desaparecer Mientras seas invisible Nadie ni nada podrá verte Ni láseres Ni reflectores Ni guardias Y si alguno de los guardias Ya te ha visto Entonces el truco de invisibilidad No funcionará con él Vale Pues nos vamos por acá Y nada Esto es muy tocho, chicos Ojalá lo hubiéramos encontrado Con los perros ¿No? Y tal Sería la hostia Hubiera sido la hostia ¿Eh, chicos? Vamos por aquí Madre mía Me acabo de echar Unas risas bárbaras Pero No, madre mía Madre mía Esto es obra de Gustavo ¿Verdad? Sabía que Gustavo Me odiaba Pero tanto Vamos a estar, chicos Ningún problema Simplemente me quemé un poquito Un poquito de nada Con... Con las mierdas esas de alarmas Pilláis, ¿no? Lo que digo Pero bueno No pasa nada Nada Pues por aquí, ¿no? Qué remedio, chicos Vamos por aquí Me confundo más Que un confundini Con estas mierdas Pero bueno Vamos a ver Vamos a esperar a la próxima Para estar más seguros Y no quemarnos el culete Y pues eso El culete se lo tienen que quemar los Gustavos No yo Joder Es que así de claro te lo digo Vamos ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Eh, vale ¿Por aquí? Por aquí, amigo Oh, de la que me he salvado ¿De verdad no me ve teniéndome enfrente? ¿De verdad? Es que es tonto ¿Qué? ¿Eres tonto? ¿Qué pasa? ¿Eres tonto, Gustavo? ¿O te lo haces? Pregunto, ¿eh? Pregunto, amigo Pregunto Pregunto Vamos a ver Ya ve Y está con una barrera Mis cojones, amigo Tira para allá Tira tú también No me toquen los huevos No me toquen los huevos Ahora mismo Solo quiero coger la llave Y irme de este lugar Dejar a Gustavo solo Muriéndose del frío Y tú pírate, tía Pírate Eres una mona aquí Y estás armando a la mona de Dios Vámonos por aquí ¡Hombre, Gustavo! Bueno, ese era Pepe Gustavo es el que tiraba a sus hijos, ¿no? Bueno, da igual Le llamo Gustavo Le llamo Pepe Le llamo como a él le guste De verdad, chicos Gustavinho Pepe Pues tenemos que ir por aquí, ¿no? Tenemos que ir por aquí Supongo Yo qué coño sé Yo Yo qué coño sé Me acabo de tocar una luz Pero no sé cómo No he pitao No me preguntéis cómo Pero Lo he hecho Así que Vale Epicardo Epicardísimo Y pues nada Lo acabo de hacer Así que rumbo a por la llave No, chicos Que ya va siendo horísima Ya va siendo hora, amigo Ya va siendo hora Deja de tocar los huevos Anda Nos conocemos, bacalao Y tuvo que ir por... Sly Esta pagoda es una especie De fábrica de pólvora enorme A decir por la escala El Rey Panda Debe de estar fabricando Toneradas de explosivos Así es que estoy un genio Y tuve que volver a empezar Pero no porque me matasen Sino porque No sabía que me tenía que meter por aquí Así que nada Destruimos la alarma Que me estaba tocando los cojones Y cogemos la llave, chicos Claro que sí Así se hace todo Perfecto, ¿no? Perfecto Mirad, nueva llavecita Perfecto, amigos Bueno, sé que ha sido un vídeo Bastante corto Pero lo voy a dejar por aquí Porque básicamente La semana pasada Subí dos vídeos En vez de uno Así que En compensación Bueno En descompensación Tendré que hacer un vídeo más corto esta semana Así que Nada, como siempre Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle like Suscribiros Y tocar la campanita Para no perderos ningún vídeo mío Y dicho esto Hasta luego